Ya, basta de defenderme. Voy a dar una lección. Ven acá. ¡Déjame! ¡No! ¿Saben que a veces se topan con alguien con quien no se debieron meter? Como yo. Estás muy loco. Ya, lárgate de aquí. ¿Por qué no te largas de aquí antes de que te patee tu viejo trasero? Este tipo está loco. ¿Qué le pasa? Cuando termines con ese techo, puedes instalar el drenaje. Dejame fijar. Spider dice que tu vecino tiene un muy buen auto. Mi primito se va a hacer hombre. No saldrás de ahí. Déjame salir de aquí. Sácame. Si no me dejas salir voy a matarte. Cierra la boca. Oye. ¿Qué vas a hacer, Wal? Yo solo sé que no se saldrán con la suya. ¡Gracias!